...se debe fumar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno está dentro de un lugar cerrado así y hay una o dos personas que fuman? Entonces se queda el humo, se falta fumar el resto que se está fumando. Sí, se queda el humo, lo inhalamos todo, digamos todos pasamos a ser fumadores. Sí, todos estamos fumando. Claro, allá dos o tres prendieron un cigarro, están fumando, ellos son fumadores activos. Nosotros no prendemos ningún cigarrillo pero somos fumadores pasivos. Y nosotros estamos fumando el humo que deja ahí. De hecho, ¿saben por qué se prohibió? No es porque a un loquito vino y se lo pruebe, sino vamos a proveer que se fuma acá. No es así.